Estáis escuchando ahora mismo el de Jorge Navarrete que, bueno, pues va ahora mismo a tomar la salida Ahí está Y bueno, con una frase un tanto peculiar No, lo de solo muere quien es olvidado Esos textos de Zenith cuidan muy bien la presentación del coche La verdad que es espectacular y ojo porque arranca con las mismas Yo pensaba que iban a estar un ratito más parado Vamos a ver lo que hace Jorge Navarrete que comienza cruzando el Alfa 155 Vamos a ver si puede batir ahora mismo a Oscar Casanova De momento Uf, 25.9 Medio segundo más rápido en este primer sector Se lo sacó bien pero ahí perdió un poco de tracción más que nada de cara al tiempo De hecho recordemos que tuvo algún accidente en la primera parte, en el primer sector antes Por lo que, bueno, con este medio segundo puede ser que incluso pueda ganar algo más También por los daños que eso le pudo acarrear Vamos a ver Bueno, pues seguimos con el limpia, Pedro ¡Uy! Golpe lateral No ha perdido mucho pero sí que puede que haya perdido unas décimas ahí Sí, pero lleva un buen ritmo Ojalá tuviéramos un 155 BTM en la subida real del Bellón Bueno, sería ya lo máximo Ese modelo es una verguería No se hicieron muchos, se hicieron muy pocos Están ahora cotizadísimos Otro día lo vi y estaban cotizadísimos los pocos que hay Bueno, pues ahora un poquito magullado el Alfa 155 de Jorge Navarrete Recordar también a todos los espectadores que a lo largo de la tarde tendremos tres sesiones más Con la que, bueno, pues en las que debutará la Radical Que hasta ahora no hemos podido ver ninguna En esa batalla que, bueno, yo creo que va a dar bastante juego De Joaquín Fanjul, Pedro Luis Alvarado y Sergi Morera Tres pilotos que, bueno, se van a tener que medir en la pista Y que yo creo que va a dejar un buen cierre de temporada Al igual que también se cerrarán todas las categorías Entre otras la del Carcors, que solamente queda el campeón Adey Koba Llega Jorge Navarrete, 218-0 Baja su crono Y se coloca... No, se queda en la misma posición Se queda tercero a una décima de Francisco Javier de Diego Y se queda tercero a una décima de Francisco Javier de Diego Y se queda tercero a una décima de Francisco Javier de Diego Y se queda tercero a una décima de Francisco Javier de Diego Y se queda tercero a una décima de Francisco Javier de Diego Y se queda tercero a una décima de Francisco Javier de Diego